la televisión pero el día que yo alquile un lugar ahí en mi graduación ellos me hicieron lo cosquera eso fue en el mismo combo o sea en todos los combos está el cosquer es uno lo que si uno quiere la media libra de bicocho uno decide no ponen a decidir con el dedo si uno quiere solo veo yo raro ahora qué puedo yo decir diablo pero